La Fiscalía General de la Nación confirmó que fue judicializado un indígena del municipio de Tame por abuso sexual. Este nativo fue enviado a la cárcel. La Fiscalía General de la Nación, a través de la sesional de Arauca, judicializó a un hombre perteneciente a la comunidad indígena, Quiloto II, en zona rural del municipio de Tame, considerando como el presunto responsable el abuso sexual contra un menor de cinco años perteneciente a la misma comunidad. La Dirección Seccional de Fiscalía de Arauca se permite informar que se ha judicializado a un indígena perteneciente a la etnia Quiloto II, en la zona rural de Tame, Arauca. Esta persona se le atribuye como presunto responsable el delito de acceso carnal a abusivos menor de 14 años, donde los hechos se remontan al día 20 de septiembre de 2021, en donde aprovechándose de su calidad de familiar del menor de edad, realiza actos violentos en contra de este menor. Con base en la información, la señora madre pone en conocimiento a la Fiscalía General de la Nación los hechos, quien nos informa que ha sido amenazada de muerte por parte de este individuo para que no pusiera en conocimiento la situación en la cual ha sido víctima su hijo de violencia sexual. El director sesional de la Fiscalía de Arauca, John Frey, en Sinales, dijo que se emitió la orden de captura del nativo. Con base en esa información, iniciamos nuestra acción penal, solicitamos la correspondiente orden de captura, la cual es materializada el 28 de marzo de 2022 en Tame, Arauca, por parte de la Policía Nacional. Se realizan las correspondientes audiencias de orden de captura, de imputación y solicitud de medida de aseguramiento de detención preventiva por parte de nuestra señora fiscal, quien, bajo la argumentación presentada ante el juez de garantías, ordena la detención preventiva en establecimiento carcenario de este actor criminal. La seccional de la Fiscalía en el Departamento de Arauca sigue hablando con resultado que atacando todos los delitos en esta región del país. Así las cosas, la Dirección Seccional de Fiscales de Arauca sigue hablando con resultados en contra de los delitos que afectan la violencia sexual de los niños, niñas y adolescentes del departamento. Tras la audiencia de imputación, el indicado no aceptó su responsabilidad y fue cobijado con medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario.